Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en iPhone 14. Bueno, la manera más fácil en este dispositivo de hacer capturas de pantalla es mantener presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Así. Si pulsamos la captura, aquí podemos editarla. Por ejemplo, recortarla. Y aquí podemos dibujar algo. Después de eso pulsamos OK para guardar la captura en nuestro dispositivo. Aquí para compartirla, aquí para eliminarla del dispositivo. Vamos a guardarla en fotos. Y bueno, la segunda opción, la manera de hacer capturas de pantalla es, bueno, con un gesto. Podemos decir, para eso, bueno, abrimos la aplicación Ajustes y aquí vamos a configurar la opción Tocar Atrás. Pulsamos Accesibilidad. Ahora, bueno, pulsamos la opción de aquí Tocar. Y más abajo elegimos la última opción Tocar Atrás. Y elegimos, bueno, si queremos hacer las capturas al tocar dos veces la parte trasera del teléfono o al tocar tres veces la parte trasera. Bueno, pulsamos luego Captura de pantalla. Salimos de aquí y como ves, ya podemos hacer capturas de pantalla al tocar tres veces la parte trasera. Ahora vamos a probar el gesto. Tocamos tres veces la parte trasera. Y así, bueno, también podemos hacer capturas sin problema. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.